La hoy, bueno, hemos hago flash al liste Bueno, tú piquéate lo que quieras cuando juegues solo, Cristian Conmigo, pick useless, no, por favor Si hubiésemos tenido stun Le hubiésemos reventado Vamos con el migaki, madafaka Let them push bot, ok, vale, pues entonces focus Blitzcrank Toad Smasher, what the fuck ¿Qué pasa, Smake? Joder, es fiel a mi canal de Twitch Aquí estamos con el Kraden Que juega desde Estados Unidos No sé cómo, pero... Madre mía Un lagazo Aquí estamos entrenando el farm Que es lo que me falta para subir a... Para intentar subir a Master Lo del Juan, ¿eso? Ya ha pinchado el Master Claro tío, el próximo año Master Ese es el objetivo Este año era Diamante Y lo he conseguido Poco a poco No, joder Dos minions Dios Lo mandamos a tomar por cudo Pues nada, no podemos Sí, desde Estados Unidos Juega el Menda El motivado ¿Qué es la zona? Se está empujando Bueno, a ver si consigo el farm por minuto Al menos De verdad que nunca lo he conseguido Porque no... Me gusta pegarme ¿Cuál es el farm por minuto? ¿10? Claro, sí Mierda, no tenía escudo Sí, la siguiente Challenger Aunque yo creo que en Master Es como estar en Challenger casi Porque Master puedes llegar a ser Pro No lo guarda allí Que ese es aquí Voy a guardar aquí Uy, tiri Uy, oh shit nigga Oh shit nigga que se vuelve loco bueno por fin van a empujar línea es que no se puede confiar en la maldita zona hola leonel que pasa bueno al menos no va a farmear la vain qué hace? what are you doing man? yo ya esta tienda no me la puedo cargar sin ignite imposible pero bueno tu farmea y las teamfights ahí voy a remontar en las teamfights vale flash a ver cómo voy de farm bueno no voy mal cuánto vas? 44 uuuh oh shit nigga asi esta bien asi pero mira farm de vain ostia hay el gunplank the fuck? uy casi pierde el gordo venga en la siguiente puedes jugar conmigo smake no tengo manada que lo tienes smake? oh shit fallesa y la vain muerta voy a perder muchos minions ahora asi que la ventaja va a ser abismal ahora oh shit oh shit nigga no lo sabia sabia que iba a pasar esto pero bueno worth worth 2000 de oro papa vale plata 5 vale vale puedes mierda le he dado sin querer derecho vamos a ver 58 de farm contra 24 siiii vamos y dos postiones voy a comprar queee a ver mi farm 60 bueno voy bien de farm o mal? madre y la voy reventando en top ya 2k de oripto y la vain no tiene nada de oro 32 de farm contra mis mis ahora cuento al acabar esta oleada es que vi el video de double life hoy y he dicho ostia voy a jugar lucian me apetecido antes era main lucian bueno llegaste a ser casi main lucian no? yo que va bueno buena temporada que jugo jugaba su juego en la pretemporada lo jugaba cuando la ulti llegaba muy lejos min 10 80 de farm ostia pues lo puedo conseguir lo puedo conseguir leon el mierda no si fallo eso f**k s**t donde vas? era broma lol porque se lo ha llevado? bueno pues nada bronza flash lo que hice antes pero el que se debio flashear era zona le faltó un ataque básico lol porque ha puesto un guarda allí what the f**k guarda f**k no minuto 10 80 de farm lo puedo conseguir me falta uno para tener 80 siiii 80 de farm antes del minuto 10 no 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 mas mas p**k 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 no p**k p**k no m*** p**k 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 Bueno, una kill. Sí, pero se tiene que ir a base ahora. Ah, pues entonces sí. Ahí está, vamos, Sona, dale, dale allí. Dale con tu música. Voy a guardar mi mana, que vamos a pegarlas. Sí, vamos. Ven aquí. Oh, debería haber usado E, pero me lo he guardado por si el Blitzcrank tiraba Gancho. Que como me meta Gancho, estoy muerto. Sí. ¿Qué hace? Uh, no ha llegado. Mira, ¿vienes a por esta? Bueno, voy a tener E. Sí, así. No ha sido un poco KS, pero... Nah, está bien. El Magic Stop. ¡Vámonos! El negro de nuestro equipo es mejor. AKA Lufian. A ver, ahora, la Black Cleaver, y tengo Blue, oh shit, a spamear habilidades, o sea, entonces, en el minuto 20 tengo que tener 160 de farm, o cuanto, Leonel, Leonel Senpai, ¿me puedes dar esa información? Es que nunca he estado tan interesado en el farm, ahora que estoy en diamante, bueno, lo estaba antes, pero no tanto como debería, vamos por allí, eh, la BN está por aquí, eh, vente, vente, mierda, mira, Un minuto 20, 120, no, hombre, no, mucho más, no jodas, mucho más, sí, Hola, Manel, ¿qué pasa? Bien Oh, qué sorpresa, Manel, con Liber Buster Me ha cao, la sangre de Torre, que rabia tú, hostia, el Blizzcrank, bueno, hemos tirado Torre, aquí Una vez utilice esa, cabrón, ya, LOL, yo gasto Ward para eso Ven aquí, puto Hostia, me he cagado, no he querido usar Q, shit, miga, shit Mira el Blizzcrank, me tiro, vampiro Vámonos Minuto 20, 150 Hombre, a ver, si, si en el minuto, 10, ha dicho 80, debería ser 160 ahora, ¿no? Voy a comprarme las botas Voy al mid ahora La verdad que hemos tirado dos torres muy rápido Veo Lee Sin Echo está en top, Blizzcrank está SS Vamos 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 Vamos, wey Hostia, que está brestra LOL Me ha flasheado, déjame, coño Bueno, me voy a bot, que eso no se quede contigo LOL Y le pega el patadón El Blizzcrank Pues vale 206 en minuto 20 Pues Yo voy a ver si lo consigo Aunque he perdido varias oleadas, frega, aquí en bot Por haber ido a mil Voy, voy Voy, voy Oh, shit Es que no quiero ir porque... Vale Se va a quedar... Merda, ayuda Ahí viene, casi Va, pues voy a empujar aquí a muerte LOL LOL Pues nada Tiro aquí No sé por qué no estoy usando la de ahora Pero bueno Vamos Vamos ¿Qué hace la de? ¿The fuck? Flash y ulti Eso es LOL Pues ya está Vámonos No tengo mana No tengo mana Bueno, 151 De farm Voy a comprar un pink Voy a comprar un pink Y... Voy a seguir farmeando Qué noobie 400 400 Del minuto 1 Anda... El Cristian flipando Deja las drogas, Cristian Hostia Puta Lizzyn, tú Mete ¿Eh? Si, va a full daño Ah no Hostia, lleva armadura Voy a matar a... A la Vayne Bueno, pues nada Está en la fucking 7 El... A ver Placa, placa Uh... Vamos 160 de farm Hombre, claro Lo que diferencia Un buen ADF de otro Es el farm Y... Y muchas cosas más Que... Hostia Un Lizzyn aquí Joder Lo que me ha metido Ah, es que va a conseguir Del cueno Nooo Me ha matado Tenía curar y flash No sé por qué me lo he usado Buah, qué mal estoy jugando Ahora, tío Tío, eso es por el lag Juegas con 200 ms, ¿no? Juegas con 200 ms, ¿no? No, noventa Noventa Noventa, ostia Es que... Es que... Es que... En realidad te va de puta madre Por... Eso que estás en Estados Unidos Uy... SS bot, por cierto Eh... Suscriptores o seguidores Pues... La de Gosu ¿Qué? Venga, voy a ir a mid Oh shit, nigga Vamos a ver si... Buah... Se van a pirar de base... A base... Pero de ganteo Uh, se van allí Ah, pues voy a por... Vayne ¿Qué cojones la Vayne? Le voy a sacar... Fien de... Nooo... Ah... Si... Llevo farm por Minto Bien, bien Nah, no me ha pegado con el muro Así que muere Si me hubiese pegado contra el muro... Moría Pero... Se ha tirado mal Con la Puff 240... A ver... Si... Conozco a Gosu... No... Pues me voy a quedar aquí en top... Me la sopla... Que me vengan... Que me vengan... No les tengo miedo... Joder, tío... En serio... Que mal... Dios... Aunque ahora el Lee Sin va a venir... Me va a tirar ult... Y voy a morir... What the fuck? Oh shit nigga... Debería haber usado... La YUMO... Pero bueno... Oh shit nigga... Nooooo... Puta... Debería haber sido aquí... Soy gilipollas... Debería haber sido bot... Por los Minions... No... 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 Bueno... Esa... De Gosu no ha sido mucho... Porque voy muy fédil a... Bain va a 0.9... Así que mucho Gosu no... Pero... Bueno... Es... Mucho One Strike... Conmove el Echo... 101... 119... Dios... El farm que le saco a Bain... Bronza... Power... Bum... Shakalaka... Bain... Baby... Uy... Yo pensando que te lo robas... Zona... Ya... Has visto que buena... una ulti eh, para atraerla hacia aca la vein dios mio lo que pega el puto gantan bueno, voy a llevarme pues nada, has claseado quizás abusando de la peña me va a hacerme blue lo que tengo yo voy a acabar aquí que pasa Sinchcraft dios, puto Lee Sin pesado de los cojones madre mía pero bueno, ya voy a comprar un thing lol lol es el sin a ver a ver que pasa Sinchcraft dime que yo te leo ahora venga dime ah, el Lee Sin es Smurf por cierto ah no, espera no es Smurf, espérate que se ha bugueado esta mierda no, no lo puedo ver se ha bugueado a ver una pequeña duda que tengo estás en directo en dos plataformas si, si, Sinchcraft estoy en dos plataformas voy a por el rojo yo no puedo defender eso yo no puedo defender eso ni de coña solo uh, puto, pero ha merecido la pena uuuh que se joda el puto Lee Sin, le tenía odio ya he ido al suicidio pero bueno, da igual a ver que has pasado, Smaggy ah, ostia tengo que cambiar el título, por cierto ahora se me había olvidado cambiarlo eh cambiar el que? el título del stream venga, ahora voy a por esto Lord Dominix que Lee Sin tiene armadura y Echo ayer si, la kill es la kill es que ese puto Lee Sin me jode todo el rato se crea aquí eh el... como se llama este? me ha muerto loco luuuuh el bubacush o algo así tenno place pero bueno, ya llega el late no va a hacer nada bueno, yo tampoco yo no tengo ningún buen late la verdad pero bueno lo que he venido a hacer aquí es farmear ¿no? pues... farmear y que os den a todos voy a farmear solo yo no se como coño he sobrevivido a eso chaval si podéis joder es ¿pa que voy a ir allí? si puedo destruir inhibidor este va la gain eh no hace nada la gain bien la gain que se me venga con una ulti mía muere muy bien lo se digo muy bien mmmm no puto era mi triple mira, ya viene el tryhard del vifín patada patada uuuh mátalo, mátalo por tu padre aunque podrías haberme puesto E puto que no la tenía que se le acababa de echar a luz a zona ah porque zona era la que estaba ahí me parece que todo ha flasheado no pues nada a ver perdí el toque que toque KS ya te digo mínimo KS me ha hecho el maldito Khafix estaba muerto Pipa no el Khafix antes aquí el al al echo oh un infernal siiii es que vamos muy por delante bueno bueno ahora un poco de robeida pero no me llega unlucky shit pues voy a poner visión mejor me renta más voy a ir al top siiii el infernal siiii 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 echo 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 donde va Sekku joder lo que le he metido uuuh que miga se voy fed joder lulz y yo le he metido dos ataques básicos mientras estaba con la ulti siiii siiii si pedro voy a jugar más vamos que ven el lulz aunque no venga mejor que ven no voy 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 uuuh que buena va si os lo cargáis ya no tío uuuh pues ya está no se porque no se rinde no mi farm por minuto shit se ha ido a la mierda por pegarme ya se que hace negro contra negro ven aquí no no sona joder era un uno contra uno deja de tocar las pelotas nada os voy a matar a Bain no no acabéis putos no acabéis nooo iba a matar a Bain fucking shit pues nada escucha tu me das 10 minutos me echo otra vale 5 o 10 minutos pues gracias por ver la partida dadle al like y suscribiros a mi canal y a ver si consigo el farm por minuto del minuto 30 chao bueno niño venga 10 minutos vale no saul paso de otro subs contra subs que luego se va una afk paso tu me oyes o no que si hostia pues venga ahora relájate joder chau 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 chau